Ya han pasado 10 años desde que se estrenó la película Karate Kicks, así que en este video compararemos el aspecto del elenco cuando protagonizaron Karate Kicks y como lucen actualmente ahora, sin más que decir empecemos. Número 7 Chi Wei Wang, conocido en la película como Qiang, es un joven actor y artista marcial chino, nació el 20 de octubre de 1995 y así es como luce en la actualidad a los 24 años de edad. Número 6 Taraji Pendan Henson, conocido en la película como Cherbir Parker, es una actriz y cantante estadounidense, nació el 11 de octubre de 1970 y así es como luce en la actualidad a los 49 años de edad. Número 5 Luke Carverwi, conocido en la película como Harry, es un actor estadounidense, nació el 22 de mayo de 1996 y así es como luce en la actualidad a los 23 años de edad. Número 4 Jokuan Yu, conocido en la película como el Maestro Lee, nació el 15 de abril de 1959 y así es como luce en la actualidad a los 60 años de edad. Número 3 Hayden Smith, conocido en la película como Dre Parker, es un rapero y actor estadounidense, nació el 8 de julio de 1995 y así es como luce en la actualidad a los 24 años de edad. Número 2 Jackie Chan, conocido en la película como el Sr. Han, es un artista marcial, comediante, cantante, actor, director y productor chino. Nació el 7 de abril de 1954 y así es como luce en la actualidad a los 65 años de edad. Número 1 Yison Fan, conocido en la película como Mei Lin, es una actriz y violinista de nacionalidad china. Nació el 24 de abril de 2005 y así es como luce en la actualidad a los 24 años de edad. Número 1 Gracias por ver el video.